Carla Tencio se encuentra en La Victoria, en esta clínica Santa Catalina, que el mismo fiscal que ayer investigaba el caso confirmó no tenía UCI. Es decir, una operación de alta complejidad luego de una presunta malapraxis, que se haya perforado el intestino en medio de la liposcultura, ¿debió realizarse allí? Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? Efectivamente, nos encontramos aquí en la clínica Santa Catalina. Continúa la inspección de evidencias inaplazables. Así, fuentes policiales han descrito esta diligencia que empezó a las 11 y 19 de la mañana. Aquí está participando personal de la división de homicidios, específicamente de la unidad de especiales, una unidad destinada a, digamos, revisar lo que vienen a ser esta suerte de diligencias médicas y otros vinculados. También hay personal del Ministerio Público, el fiscal, acompañado de otros dos funcionarios, personal de su salud, que también está en el interior. Qué importante es lo que mencionas, que haya una unidad de cuidados intensivos para realizar cierto tipo de intervenciones y poder, digamos, cuidar, que es que, digamos, se desata una situación crítica. En efecto, esta clínica, según tenemos entendido, solo podía realizar cirugías del tipo menor, hasta una lipoescultura. Sin embargo, según ya hemos podido ir revisando información junto a nuestro compañero Cristian Cano de la UDI también, hemos podido conversar. Él se encuentra en este momento en la clínica El Inca, ubicada en Miraflores, donde lamentablemente esta joven cantante fallece. Se ha podido conversar con un vocero que le ha reiterado que en este lugar, digamos, en Miraflores, la joven fallece, llega muy grave de salud, pero no se dio esta intervención de resección de intestino, es la palabra correcta, en ese lugar. Como habíamos conversado también con la pareja de la joven, Wilfredo Quispe, él nos comentó que recibió información del doctor Fong mencionándole que se necesitaba retirar aproximadamente 15 centímetros de intestino. Esto por una circunstancia que no, él por los nervios tampoco sabe describir correctamente lo que habría sido en realidad una perforación del intestino. Entonces, vamos corroborando, digamos, a través de distintos testimonios por parte de las clínicas, por parte de las fuentes policiales, de que aquí en efecto se habría dado esta intervención. Una intervención tan delicada, Lorena, necesita al menos una clínica del tipo 3, una clínica que necesita una unidad de cuidados intensivos. Y por lo que tenemos entendido, la clínica Santa Catalina no tendría esto. Es lo que su salud, digamos, esta entidad está tratando de corroborar y revisar toda una suerte de evidencias. Entonces, ellos serían, digamos, el ente encargado de poder decir a ciencia cierta qué elementos especializados tenía este lugar. Sí, a propósito de esa situación, está el personal de su salud todavía al interior. De repente, al momento que se retiran, te permiten hacerles una pregunta. Justo conversábamos con Cintia Vigil, que ha denunciado al doctor Fong en su momento que hay un proceso penal en curso. Ella menciona que ella denunció a esta clínica Santa Catalina ante su salud porque allí le hicieron estas operaciones con cánulas para tratar de retirarle el polímero. Y que incluso sufrió una sepsis y que su salud no falló a su favor. Archivaron el caso, no pasó nada. Queríamos saber, entonces, qué ha sucedido. ¿Qué pasó? ¿Por qué archivaron el caso? ¿Por qué se habían esas alertas con el mismo doctor, con la misma clínica? No hizo nada su salud. Nosotros también tenemos estas preguntas y sin duda se las vamos a trasladar. Ellos son los primeros que han llegado, han ingresado antes de las 11 y 19, alrededor de las 10 y media de la mañana. Son los primeros que han ingresado y han iniciado esa diligencia. Como les repetimos, es una inspección para poder recoger evidencias inaplazables. Esto se trata de una operación quirúrgica, se trata de muchos elementos que son biológicos y que deben ser recogidos en el inmediato plazo. Siendo que, además, esa intervención se realizó el día miércoles 27. Lamentablemente, la joven ha fallecido casi una semana después. Pero eso ya no se puede postergar más. Es por eso que ya la División de Investigación de Homicidios, específicamente la Unidad de Especiales, es la que viene dirigiendo esta acción de oficio. Hemos entendido que sería la Fiscalía, la vinculada, digamos, al Distrito de La Victoria, quien llevaría a cabo toda esta investigación. Es muy triste, digamos, por todo lo que estamos pudiendo recoger. También por el testimonio muy sentido que hemos escuchado de la diseñadora Cintia Vigila, quien enviamos también el más caluroso saludo con empatía, porque son muchas, según ella menciona, de las mujeres y hemos escuchado también el testimonio de otras en el archivo de notas de las noticias. Hemos podido recoger otros testimonios también de quienes han padecido esta circunstancia por una mala praxis o presunta mala praxis en una situación estética. Eso se tiene que investigar, por supuesto, por parte de las autoridades para poder aclarar y que no oscurezca justamente. Y esa es una de las respuestas que nos podría dar su salud. Sin duda sería el ente, uno de los principales entes que puede responder a estas interrogantes. Muchísimas gracias. Muchas interrogantes, mucha frustración y esa sensación permanente de impunidad, donde el sistema no actúa con la suficiente velocidad, la carga de la prueba que la víctima tiene que recoger, es tan grande que al final del día nunca pasa nada. Y hasta que no hay una persona muerta, no actuamos. No evitamos que situaciones así sucedan. Vamos a estar al pendiente, Carla, desde tu punto.